Música Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabana Y el muro en el corral Me encontré con mi fila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar el centro A bailar salvó A bailar salvó Baila, baila, salvá Música ¡Aleluya! ¡En el rato del día! ¡Dime Margarita, la famosa Verónica! ¡Y José Guillermo Díaz, y hoy, los hijos de mi primo! ¡Y José Guillermo Díaz, y hoy, los hijos de mi primo! ¡Cuido cierto Padre Pedro! ¡Ajá! ¡Como no! ¡Cierto Padre Salomón! ¡Ajá! ¡Como no! ¡Y enganchados enseguida! ¡Ajá! ¡Como no! ¡A tomarlo con Limpombo! ¡Ajá! ¡Como no! ¡Cuidado vivo a Barranquilla! ¡Ajá! ¡Como no! ¡Vengo, tengo, Soño Uyén! ¡Ajá! ¡Como no! ¡Y no cuido para el estadio! ¡Ajá! ¡Como no! ¡Porque yo iba a jugar! ¡Ajá! ¡Como no! ¡Va! ¡Baila San Paolo! ¡Ajá! 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 ¡Baila San Paolo! Yo aquí me voy, me voy a comprecer a este pueblo Y en el cuadro me vengo con mucho gusto Y aquí me voy a las 4 de la mañana a las 5 Pero usted no sea tan sapo, tan lambón Marica A ver que dice Bueno, esto me gusta La cual cervejilla en Puerto Ordaz Yo tengo un amigo que siempre está pelado Yo tengo un amigo que siempre está pelado Se emborracha en los bailes con trago gorreado Pide pa' la botella y dice que está pelado Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Lo miran cuando sale, lo miran como va Se emborracha en los bailes y no quiere gastar Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Invita a la novia a bailar en la caseta Invita a la novia a bailar en la caseta La noche se la pasa con la lengua seca La noche se la pasa con la lengua seca Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Se vuelve pelionero, se vuelve enamorado Siempre llega primero Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Y si hay una fiesta Él se va acercando Y si hay una fiesta Él se va acercando Se mete en la conversa Y se toma el trago Se mete en la conversa Y se empuja el trago Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Se vuelve pelionero, se vuelve enamorado Siempre llega primero Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Pelado, pelado Toma trago gorreado Pelado, pelado Y el bolsillo pelado Ay yo la vi con lágrimas en los ojos, llorando por un amor perdido Ahora quiere derramar el llanto, pero nunca volverás conmigo Dejala que llore que lo mismo da, pero ni llorando paga su maldad Dejala que llore que lo mismo da, pero ni llorando paga su maldad ¡Rrico! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hace falta en mi país Porque ya me voy caramba con los carruseles Para los carruseles, para los carruseles Todas las mujeres cantan con los carruseles Para los carruseles, para los carruseles En noviembre carnaval con los carruseles Para los carruseles, para los carruseles Y toda mi gente goza con los carruseles Para los carruseles, para los carruseles Uno, dos, tres, cuatro ¡Échale, vampiro! ¡Llévalo! ¡Pegadito, pico! ¡Y! ¡Llévalo! ¡Y! A bailar sabroso, sabrosito Este ritmo que baila todo el mundo A bailar sabroso, sabrosito Este ritmo que baila todo el mundo Este ritmo llamado curruchito Que ahoritita le toca Te cojunte, curruta, curruta ¡Échale, vampiro! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Curruta, curruta, curruta, curruta ¡Llévalo! Blanco y negro que agarre su pareja Que ahora mismo el que junto va a tocar Blanco y negro que agarre su pareja Que ahora mismo el que junto va a tocar Si la niña en el baile no se deja Urrucha la que así se dejará Ay, ay, curre, 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 curre Ay, curre, 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 curre Ay, curre, 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 curre Curre, 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 curre Curre, 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 curre Oye, mami, vámonos pa' la mesa Este es por parecer Vente a currucho, mamá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!